Faltan solo horas para el gran debate de San Juan Catiria y a 40 días de las elecciones ya esto arrancó. Así es, este es el primer encuentro televisado entre los aspirantes y sus ideas estarán expuestas y cuestionadas aquí en Guapa Televisión, la casa de los debates. Así es, y el incumbente Miguel Romero Lugo enfrenta cuatro contrincantes, entre ellos uno que busca la revancha. Pero como se están preparando los candidatos, Jorge El Pipagán habló con los líderes de campaña y nos cuenta. Aquí en la centraria Plaza de Armas del Viejo San Juan, a mis espaldas, ubica la icónica alcaldía de la ciudad capital, esa que bajo la reforma liberal del dominio español acogió al primer alcalde de la capital, don José Ramón Becerra y de Garrete, y que bajo la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 1945 lo hizo don Roberto Sánchez Vilella. A pocas horas, esta noche, cinco candidatos buscan convertirse, uno de ellos, el incumbente en alcanzar un segundo término como alcalde de San Juan, y otros cuatro candidatos buscan presentar sus propuestas para llegar aquí, justo a la alcaldía de San Juan. Conversamos con los directores de campaña de estos cinco candidatos y veremos precisamente los primeros tres que conversamos presentando cuáles son las fortalezas de sus candidatos. Hablamos de Ángel Sintrón, el director de campaña de Miguel Romero, así como Juan Pablo Hernández, del director de campaña del Movimiento Victoria Ciudadana, y Manuel Natal, así como de Ibelis Rivera, directora de campaña de Terestela González Dentón. Yo creo que una de las fortalezas de Miguel, además de su dedicación y su amor por San Juan y lo que hace, es el trabajo realizado, el resultado de la obra realizada y que la ciudadanía reconoce ese trabajo que es en muchas dimensiones, en el ámbito social, en el ámbito de facilidades deportivas y recreativas, en el ámbito de seguridad, de salud, de educación. Hay, en fin, muchos aspectos que se han atendido en la ciudad, queda todavía mucho por hacer, pero evidentemente el avance de San Juan ha sido extraordinario y esa es una de sus fortalezas. Lo primero es resaltar cómo Romero, a son de una campaña puramente publicitaria, ha creado este espejismo del supuesto estado en que se encuentra San Juan versus la realidad que viven los sanjuaneros y sanjuaneras, que es que esto es una ciudad donde cada vez es más difícil vivir, y yo creo que eso va a quedar patentemente claro durante el debate. Terestela no es una política de carrera, y eso es muy importante porque ella viene de la academia, viene de haber sido la directora de la compañía de turismo a nivel de Puerto Rico, fue la directora de turismo a nivel del municipio de San Juan, así que el municipio es algo nuevo para ella, pero sobre todo que no es una política de carrera que ha vivido de la política, ella viene con unas ideas concretas porque quiere realmente cambiar el curso de San Juan. Y son 500 años de fundación de la ciudad capital, sin embargo, San Juan presenta una densidad poblacional y unas estratas sociales muy diferentes al resto de la isla, desde comunidades sumamente pobres hasta personas sumamente pudientes. Dos de los candidatos se presentan ante el pueblo como figuras conservadoras que de igual manera buscan ser la clave diferente para llegar aquí a la alcaldía de San Juan. Nuestra expectativa es que todos los san Juaneros entiendan y vean que hay una opción nueva en la política puertorriqueña. Hay un nuevo estilo de hacer política, hay un nuevo estilo de administración pública. Nuestra candidata, por ejemplo, Maidalis, no solo estudió en la Universidad de Puerto Rico, en la escuela de administración pública, sino que toda su vida la ha dedicado al servicio de los san Juaneros. Ha sido genial porque ellos ya nos endosaron para que los representáramos de manera independiente y hemos estado trabajando comunidades, muchas comunidades especiales, tal vez bajos recursos, que están aisladas y que tienen problemas, los problemas de inundaciones, problemas de expropiaciones y están viendo en esta candidatura la oportunidad para poder defender unos servicios y la vida de las personas que están en peligro por las cosas que están pasando en San Juan. Así que todo está listo para que esta noche, ya en conteo regresivo, Guapa Televisión, la casa de los grandes debates, presente a los cinco candidatos a la alcaldía de San Juan, cada uno de ellos presentando sus propuestas y cuáles serán sus planes para servirle al país en el próximo término o en el próximo cuatrienio. Guapa Televisión está listo para esta noche presentarles el gran debate de San Juan, por aquí, por la casa de los grandes debates. Ahora regreso con ustedes a los estudios.